¡Ay! Empezamos con las recetas de Halloween. ¡Uy! Chocolate blanco, lo mejor. ¡Ah! Miren, ya sé, son como galletitas de Jack. ¡Pues hagámoslo! Ok, vamos a empezar a poner el chocolate blanco. Y ya saben, ¿no? ¿Cuál es el secreto? De 15 en 15 segundos o de 30 en 30 segundos, dependiendo tu micro y su potencia. No encontramos de Halloween. ¡Mmm! Nadia. Todavía no llega el Halloween a nuestra ciudad. Vamos a agarrar dos por mientras. Y tengo estos que son como para brocheta y tienen un piquito aquí. Voy a intentar meterla. Ahí está. Ahí la voy a dejar. Y vamos a revisar nuestro chocolate. ¡Ah! Todavía le faltan, hombre. Y mientras vamos a ir haciendo nuestras paletitas. Déjenme saber si ustedes decoran su casa de Halloween o de cualquier otra festividad. A mí me gusta Halloween. ¿Tú eres Team Halloween o no eres Team Halloween? Ya pasaron otros 30 segundos. Le voy a dar vueltas. Sí, ya. ¡Ah! Mira, ya se está derritiendo. Ahí está. Ya con lo caliente del platito ya se derritieron casi todos. Ahora, voy a separar un poquito. Y en un momento ustedes van a saber para qué es. Y ahora con esta espátula. ¡Ah! Me falta algo. Espérenme tantito. Espérenme tantito. ¿Dónde voy a poner las galletas ya que las embarre el chocolate? ¡Ay! Ahí está. Miren, mi rejita o una tablita, como quieras, pero con papel encerado. Y mientras estoy embarrando estas, a mí nunca me ha pasado algo paranormal, ¿no? Ya que estamos en Halloween. Pero tengo un amigo que en la casa de su mamá se aparece un niño. Pues la señora tiene como colgadas así en la pared de sus escaleras. Y, este, cositas de cerámica y el niño se las tira. ¡No, hombre, loco! Eso sí da miedo. Qué bueno que a mí no me pasa nada. Si tienes una experiencia paranormal, déjenmela saber aquí porque la neta me gusta leerlas, aunque luego no puedo dormir. ¡Oh! Las metemos al freezer durante 10 minutos. ¿Se acuerdan que les dije que guardamos un poquito de chocolate aparte? Le vamos a poner colorante vegetal, obviamente, negro. Tres gotonas. ¡Oh! Miren lo que pasa. Por eso hay que hacer pruebas, muchachos. Se solidificó. ¿Qué pasa si lo vuelvo a meter al micro? Vamos a ver. Ok, muchachos, lo metí 10 segundos y no está solidificado. Ustedes sí compren la pastita, pero aquí siempre tenemos un plan B. Ok, muchachos, ya salieron del congelador, miren. Ahora, el hack y el plan B que teníamos es agarrar, pues, nuestro colorante con una cucharita directo. Puedes agarrar el pincel que quieras, ¿va? Ok, vamos a hacerle así a todos. Y yo le voy a poner machine tinte, o sea, la pintura esta vegetal, para que agarre bien. Ok, muchachos, hicimos un experimento y antes de compartirles cómo es, fíjense cómo queda ya cuando se seca con el puro colorante. Aquí le puse como varias capas, pero se va secando y se hace como verde. Entonces, nuestro plan B queda cancelado. Y nuestro plan C fue ponerle lo de adentro de la galleta con unas gotas de colorante negro y aceite de coco, que como estaba en el refri, pues, está solidificado. Le puse como media cucharadita. Y ya quedó esta pastita, mira. Voy a agarrar mi pincel otra vez y ahora sí voy a remarcar lo que ya hice. Pero ahora sí se va a ver negro, negro, negro. Ok, muchachos, ya que está así, con un listón más delgadito, y le haces un moñito. Y yo tengo un delineador aquí, porque no encontramos el que tiene ahí la del video, ¿no? Ponemos unos puntitos. Ahí está, así lo voy a hacer con todos. ¡Ándale! Entonces, vamos a probarlas. ¡Mira nomás qué bonita! La combinación perfecta.